Muy buenas a todos, seguimos aquí con Summer in Mara Estoy renderizando un vídeo, espero que no nos dé problemas y todo vaya fluido Así que bueno, vamos a ello Bueno, ya sabéis que volvimos de la ciudad y me he dado cuenta de una cosilla Aparte de ver las misiones, tenemos un pequeño mapa donde nos enseña a la gente con la que hemos estado hablando y demás Pero ojo, porque tenemos aquí a Onzo Y yo a Onzo no recuerdo haber hablado con... Con él, ¿no? Yo creo que no Pero bueno, ya le traemos un vistacillo De momento recordemos que bueno, pues tenemos que hacer hilo, ¿vale? Tenemos que hacer dos de hilo, teníamos uno, con lo cual hay que hacer solo uno de hilo Y luego tenemos que plantar las semillas de Bran Y me viene perfecto porque justo tengo para cosechar todas estas zanahorias Dale caña, dale ahí, vamos esa es, perfectísimo Venga, dale, dale, dale Lo tenemos, esa es Esa sería la buena, esa sería la buena, eso es Buah, perfectísimo Vamos a tener un montón de zanahorias y espacio para plantar Vale, ¿cuántas? Ahora mira, a ver cuántas exactamente, cuántas Quería cuatro, ¿no? O sea, que sería una cosecha solo Bran quiere cuatro, perfecto Vale, vamos a ver entonces En primer lugar Aquí, necesito de maíz Plantar Vale Por aquí vamos a plantar la otra de maíz No, algodón Vamos a plantar algodón Vale, una de cada Hasta aquí todo iría bien Va perfecto Vale, luego por aquí vamos a plantar Una de zanahoria Bueno, vamos a plantar la otra de maíz Porque Imaginaos que solo me da dos de maíz Tendríamos un problema Así que bueno Y son cinco días Perfecto Y luego por aquí vamos a plantar Otra de zanahoria Que nos sirve para alimentarnos Que por cierto, creo que estoy canino de zanahorias ¿No? O sea, de comida, perdón Sí, 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 sí Estamos aquí caninos Caninos Así que hala Tira Tira cosas para abajo Que tenemos que alimentarnos como sea Nos haremos algún zumito o algo Ahora miraremos a ver Que nos conviene más Y mejor Mira, por ahí ya han crecido los naranjos Perfecto Ya tengo los árboles por ahí arriba Así que ni tan mal, ¿eh? Vamos a seguir cogiendo No, quieto aquí Luego tenemos que ir a la ciudad otra vez Y averiguar A ver un poquito el tema del De... Bueno, pues de coger... Bueno, eso no hay, ¿no? No Pues de mejorar Comprar clavos Y cosas así Ya vimos que tenemos que conseguir dinero De alguna manera Con lo cual yo creo que sería interesante Llevar cosas E intentar poder venderlas Pero bueno De momento vamos a centrarnos En hacer el hilo Lo que pasa es que, claro Hay que tener en cuenta una cosa Siempre que podáis Venga, aquí está Lopo Siempre que podáis Hay que coger esto Porque como sale cada X tiempo Aunque no lo utilices Hay que cogerlo Así que esta parte sería nice Vale, ok Bien, entonces Vamos a hacer uno de hilo Vamos a regar lo que acabamos de plantar Que no lo hemos regado Como me gusta el musicote este Es como muy de un amigo Estoy muy hambrienta Sí Lo he notado Lo he notado Vale Bueno, cómete una de estas Para evitar sustos Ok Ya tenemos la mitad de la energía A ver, ¿cómo es eso posible? Me imagino que llover No ha llovido Necesita recibir agua Hacemos más pozos Pues podemos Me imagino que tenemos la opción De hacer más pozos Oye, tengo una botella de agua ¿Puedo usarla aquí? No, no No hay opción de El pozo está seca Necesita recibir agua de lluvia Y cada cuánto llueve Porque esto es un pequeño Handicap que tenemos aquí Eso O llenamos todo esto De pozos Vamos a tener que hacer Un montón de pozos, ¿no? Vale O sea, el agua va a ser aquí Importante Ok Y para hacer un pozo Necesitábamos Vale Madera Un cubo Y para hacer el cubo A ver Herramientas No taller Más madera Vale Pues tenemos un cubo por aquí Vale Y para el hilo Que necesito Algodón Vale Necesito que crezca el algodón Y para eso necesito Poder regarlo Y para poder regarlo Necesito un pozo El cual necesitaba Esto Ok Y necesito comida Vale Moras tengo Pero pocas Así que voy a aprovechar Las naranjas y las zanahorias Me voy a hacer ¿Esto dice cuánto da? No Cocina Hacemos un zumito Para nosotros Para poder recuperarnos Vamos a hacer Un pescado de estos Pescado goloso Perfecto Y madera Una gamba Necesito un lenguado Y hago uno de estos Vale Y una mermelada Y un azúcar Que todavía no tengo Perfecto Ok Vale Aquí se pueden Intratuar Cambiar herramienta Mover la cámara Vale Hay unas opciones Así para bajar la música ¿No? Vale Bueno pues entonces Necesito madera ¿Vale? Si necesitamos madera No hay ningún problema Es simplemente Porque aquí necesitamos Clavos Que tampoco tengo Tablones Sí Más adelante Vale pues vamos a sacar El hacha de paseo Vamos a dormir un par de días Vamos a hacer otro pozo Para el cual podamos Regar Porque si no No vamos a poder conseguir Porque me quedo A saber Que día llueve aquí Así que Vamos a talar un poquito Vamos a volver a plantar Semillas aquí Para que sigan creciendo Plantamos el pozo Regamos Todo lo que tenemos Que regar Y nos iremos Seguramente Pues a echar un vistazo Allí al Al Otra vez a la isla ¿No? Porque hay que averiguar Más cosas Hay que encontrar más gente Y hay que seguir Investigando la isla Eh... Sí Espera Espera que estamos A punto de agotarnos Tenemos mucha hambre Me preocupa mucho Lo del tema Del hambre Pero bueno Vamos a ver Si gestionamos esto Vale Échate a dormir Se cansa demasiado rápido La estamina es muy corta Todo hay que decirlo ¿Vale? 5, 4 ¿Qué pasa? Que si no lo riego También crece esto Imagino que aquí Seguimos sin agua Este pozo está sobre Es decir Agua de lluvia Ya tía Pero cuando llueve Aquí muchacha Y nos estamos muriendo de hambre Tengo un montón de cosas Aquí consumibles Mira Un caramelo Vale ¿Qué más tenemos? Zumo de naranja Me da un y medio Vale Perfecto Pues con esto Vamos aguantando Vamos a pillar Más madera Y a ver si Conseguimos Mira Eso es Tira esto Perfecto Perfecto Vale ¿Qué más semillas hay aquí? Eso es Aquí imagino que no hay nada ¿No? Y aquí tampoco Vale Pues vamos a plantar semillas Antes de nada Vale Tengo para plantar Dos Vamos a ir plantando Por aquí Ahí tengo otra semilla Vale Hay que plantar más Hay que plantar más Aquí que vayan creciendo Y ahora voy a talar Y ahora voy a talar otro par más Aquí estamos Venga Dale caña La estamina baja como si no hubiese un baño Talando Eso es Vale Tenemos 10 Voy a talar este último Y voy a plantar Los otros que teníamos O la otra semilla que nos quedaba Vale Es importante que cada vez que talemos Plantemos Porque si no No vamos a tener madera directamente Ven O es esa por ahí Ok Listo ¿Alguna semilla que vea por ahí? Sí Tres por aquí Pues las plantamos del tirón Una por aquí Dos hay aquí Ok Esto siempre es importante chicos Siempre es importante Ok Vamos a plantar A plantar Me caí al lado Vamos a hacer aquí un bosque al final Ya veréis Otro más Perfecto Y vamos con el último Plantamos Ahí lo tienes Buenísima esa Buenísima Vale Seguramente haya más por ahí Pero bueno Poco a poco con calma Y eso de allí A ver cuando nos dan frutos Creo que todavía me queda Crecer un pelín más quizá Pero bueno Vale entonces El tema es Eh A ver Quítate un momento Ponte No Zada no hombre El martillo Ahí Para el pozo Ya tengo para construir uno Lo vamos a poner aquí al lado Y así cuando llueva A ver Uh Para rotar Sí pero es que es Esto es difícil eh Colocar esto aquí Quiero que esté pegado Venga ahí me va Perfecto Vale Cogemos agua Regamos esto Y regamos eso Vale ahora puedo dejar el agua Bueno De momento está regado Vale me parece guay Que siga creciendo ahí Y demás Perfecto Vale pues Ahora básicamente Como nos faltan cosas Vamos a hacer un poquito Uf Es que aquí hay muchas semillas Voy a replantar por aquí Todo un poco Semillas Semillitas Bajar Eso es Eso es Ok Vamos a la zona de De bosque Aquí Y planta muchos árboles Planta mucho Crece mucho Recoge mucho Vale A más 20 y 36 Tenemos un montón Para plantar todavía Eso es Y otra más por aquí Buenísima esa Buenísima esa Vale Hemos duplicado aquí La cantidad de árboles Perfecto Pero es que no solo eso Sino que no vamos a venir aquí Vamos a plantar Otro Oh Que suerte Perfecto Vamos a plantar aquí Más naranjos Tengo muchos Para plantar Esto es Para futuro Chicos Esto en un futuro Diréis Menos mal Que plantaste tantos Que va a ser así Y puedo plantar Un manzano De verdad Le hemos de comer A los perros Pero yo creo que puedo Plantar un manzano En algún momento dado Vale Y otro por aquí Ok Vale Y aquí arriba Puedo poner por ejemplo Los manzanos Si señor Vámonos Que puedo plantar manzanos Perfecto Mi primer manzano Ahí está Esa es Poco a poco Poco a poco Vale Que tenemos Tenemos la mitad de energía Vamos de comida Más o menos Vale Pues nos vamos a ir a la ciudad Ahora si que si Nos vamos a ir a la ciudad Vamos a hablar Con el otro personaje Que nos salía por ahí Y con lo que tengo Yo creo Que luego cogeremos Un poquito más De zanahorias Y cosas así No quiero correr Para que aguante Bastante bien la cosa Así que Hop Hop No pero bueno Navegar Me vale Venga vámonos De combustible Vamos bastante bien No tenemos que reponerlo Así que todo Todo fluye Todo sigue bien Bueno pues en un par de días Entonces recuperaremos Lo que viene a ser Por cierto Me he dado cuenta De que Para que veáis un poco Como está la isla Estoy aquí en todo el medio Como se ve la islita Ahí de pequeña Me da un poco de rabia Tapar Ahí el este Pero este el resto Solo molesto Cuando vamos viajando En barco Realmente Voy a tener que cambiarme Las teclas Para poder moverme La cámara de un lado A otro rápidamente Por cierto Se me ocurrió Estuve pensando A ver Si encontrar un Un barco A ver Te puedo frenar Te frenas Bueno pues no Te frenes Tú Tú mismo Vale vale Oído cocina No se frena Vale pues nos venimos aquí Y bajamos Eso es Vale perfecto Ok Esto no se puede hacer Nada más Ah vale Reciclar Perfecto Bien Pues Tenemos la mitad De la estamina Así que vamos a ver Si conseguimos Unos poquito más De manzanas Y vamos a ir hasta El final del todo Y vamos a seguir Investigando un poco El tema del barrio A ver que hay por aquí Que se cuece Vale este era el mercado Uh aquí podemos entrar ¿Dónde está la tarjeta De mi habitación? Uh Dormir Ah y dormir Cuesta moneditas 40 en concreto ¿Sabes? Ojito eh Con las moneditas Vamos a correr un poco Aunque gastemos energía Aquí nada Esto es lo de las bolitas Vale vamos a ver Todo el tema del fondo Que nos faltaba Y ya digo Quiero ir al Aquí A ver a Onzo ¿Dirás quién es Onzo? Pues no tengo ni idea La verdad Pero quiero ir a ver a Onzo Mira por allí hay algo Un simbolito por ahí Vamos a ir para allá A ver a ver Por aquí aparentemente No hay nada No sé si se puede entrar En todas las casas ¿O no? No Al parecer Vale otra máquina De bola Oh Esto no se puede hacer nada Aquí hay otra de estas El perrete ahora no tiene hambre Perfecto Estos niños aquí Vaya chucho más feo Mi perro sabe hablar Y hace trucos Bien por tu perro Vale ¿Y esto de aquí qué es? Me falta un poco de movimiento Hacia arriba Hace tope ahí Ah esta parece que está cerrada De horarios de 9 a 3 Vaya por Dios Ah y esto son Ah este es el banco Ok 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 Este es el banco Señora una monedita Y estos son los Se me ha dormido la pierna Y ahora no puedo moverme Ja 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 Pues poner por tu las chulescas Y estos ¿Quieres formar parte de mi grupo de música? Creo que me voy a tomar algo Eso me da que es un no Vale Una pregunta Rollo mapa Vale creo que estamos por aquí Tenemos que ir Bueno estamos por aquí Yo creo ahora mismo Si a ver puedo Si Yo le di a mapa y sale eso Bueno pues vamos por aquí Seguimos con esta mina bien Esa es la plaza que Señala en el mapa Así que bastante bien por aquí Un buen barco de vela allí Vale esa parte de aquí abajo O si que estuvimos Así que quiero ir hasta el final Quiero subir ahí arriba Uff Otra zona de pesca Bien 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 Vayamos arriba del todo Se nos ha hecho de noche No se si habrá algún problema por A X horas estar de noche por aquí Me supongo que no Ojo ¿Quién está aquí? Napopo ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Tiene hambre? Eso es Supongo que te puedo hacer un zumo o algo Es muy nutritivo ¿Has probado alguna vez un zumo? No verdad Pues está muy bueno Antes lo odiaba Pero ahora me encanta Haz un zumo de moras para... Napopo Napopo No tengo zumo de moras No Tengo moras pero no zumo de moras Mala suerte Uy aquí Vale vale Ya llena el depósito Y aquí se rellena el depósito Perfecto ¿Y esto qué son? Como una especie de buhos ¿No? O mantas Acuáticas O algo similar Vale o sea que Napopo también quiere un zumito Pues nada Le haremos un zumito a Napopo ¿No? Vale pues yo creo que el otro debe de estar por aquí Uy ahí hay como una aparición visible Vale perfecto Uy esto podemos mirar ¿Un huevo frito? Que he cogido Necesito un martillo mejor Vale tenemos que buscar Uf 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 que rico Ahí estamos Vale O sea que por aquí y ahí también Vale Lo que me estoy dando cuenta es que en esta isla nos van a dar muchos frutos y cosas que luego podemos evidentemente plantar en nuestra isla, cosa que está muy bien. De momento tenemos arbustos con moras. Estoy buscando algodón. ¡Uy! ¡Una ardillita! ¡Qué guapo, cómo mola! Yo quiero ardillas. Vale, a ver, está la casa grandota esa, pero es que debería devolverme. R, N, N, R, I... A ver, tengo que saber lo que pone ahí. Vale, hay un bú ahí arriba. Por aquí es un camino, por ahí es otro. Quiero seguir este camino. Tengo un poco de miedo de quedarme sin estamina. A ver, no pasa nada porque apareceré en a saber dónde un poco más cansado y ya está. O sea que tampoco hay mucho en eso. Pero claro, luego tengo que voy a dormir, pasa otro día. Y tampoco quiero perder muchos días así porque sí. Ok, yo sigo por aquí. Ahí hay materiales que recoger. Aquí basura que reciclar. Vale. Y esto es una pequeña playa. Oye, pues no... Acabo está agotada. Sí, lo sé. Efectivamente, me he quedado sin energía. Bueno, pues a ver dónde aparecemos. Y me imagino que apareceremos por la mañana. Así que podemos acercarnos, sí. Esto de aquí era... Ah, esto era lo de dormir. Vale, pues podemos acercarnos al banco. Que el banco me parece que estaba por aquí. Se ha actualizado el mapa. Lo que no hemos encontrado es a Onzo. Quizá Onzo esté por la mañana. Aprovecho a ir ahora a ver si está Onzo. Lo que pasa es que como veis tengo la energía justa. Debería... Es que debería de ir a dormir. Pero quiero mirar el banco. ¿Dónde estaba el banco? Este de aquí. Vale, este de aquí es el banco. No, este era el restaurante. Aún tengo que aprenderme... Oh, mira, más basura. Recolectamos. Y reciclamos. Perfectísimo. ¿Y ahí eso para qué es? Pues realmente no lo sé, pero ahí está. Necesito un martillo mejor, es verdad. Aquí hay una oveja. Y aquí hay lechugas. ¡Uh! ¿Que puedo cosechar lechugas? Me llevo lechugas para casa. ¡Vámonos! Pues nada, de gratis. Así soy yo. Vale, ok. ¿Esto estará abierto o estaba cerrado? Cerrado por enfermedad, es verdad. Vale. ¿Y el banco? El banco es este. Ok, ok. Ese es el banco. Ahora sí. Vale, el banco está al final. En frente de la plaza. Bien, 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 bien. Vale. Edegan, niña, fuera. Espantas a la quintela. Se me agruñó en el tío. Buenas. Me vuelvo a decir lo mismo. Venga, vale. Pues aceptaremos un no como respuesta. Ok. Vale, pues vamos a dar una vuelta por aquí antes de que se me acabe la estamina. Me gustaría ir hasta el fondo. Pero claro, no tengo la estamina suficiente para ello. Aquí hay una fuente, un parquecito. Bien, bien. Mola. La verdad es que el sitio mola. Está bien. Está bien adornadito. Tiene muchas historias. Está guay. Esto se puede romper algo. No, no. ¿Y pasar? Ahí atrás. No. Mira, parece súper invisible que me dice que no. Vale, pues yo creo que es hora de volver a la isla. De volver a echar un poquito de agua. A ver si me da el riego. Vale, 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 vale. Ok, ok. Porque vender cosas no me va a dejar vender. Podemos intentarlo. Nah, vámonos. Porque me he quedado sin estamina. Ya vendré a intentar vender lo que sea. Bueno, o sea que aquí tenemos un hostal. Tenemos un banco. Tenemos el faro y necesitamos todavía ingredientes y cosas para poder mejorar la historia. Ok. Vale, aquí nada. ¡Upp! Cuidado que te cae con la cabeza, carac. Vale, pues vámonos para la isla. Eso es. Sal hacia adelante. Ok. Y todo para el sur. Bien, 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 bien. Hacia el sur. Hacia casa. Voy a quitar la silla. Espera, que me quito. ¡Ah! Hacia el sur. ¿Veis que está abierto? Me imagino que la otra vez no lo visteis. Está ahí abierto solo en esa zona. Lo demás tiene candaditos. Así. Tengo como un aura alrededor, ¿no? Cuando sale el mapita. Con mi super aura alrededor. Mira, soy como un ser celestial. Bueno, a ver. Dejémonos de cosillas. Y centrémonos en la vidilla. A ver. Vamos a ver. En primer lugar, va a haber que ir a dormir después de regar. Esa sería la historia. Luego, ¿el zumo se lo puedo dar aquí o se lo tengo que dar allí? Buena pregunta esa, ¿verdad, eh? Uy. Un aranjote. Eso es. No llego al final. Me sigo cogiendo cosas, no llego. No cojas nada más que no llegamos. Vale, 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 vale. Lo sé, lo sé. Estoy llegando. De verdad, estoy llegando. Uh, pero necesito regar. Eso es. Eso es. Eso es. Ya hemos regado, ya hemos regado. Ahora, tira para casa a dormir. A dormir. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues no hemos encontrado a... ¿Cómo se llamaba? Se me olvida siempre el nombre. A Onzo. A Onzo. Quiero encontrar a Onzo. Bueno, a ver. Uf. Una cosecha, eh. Maíz por un lado. Perfecto. Me ha dado cuatro, con lo cual ya podemos ir a entregarle maíz. Buenísima. Vale, ya tengo para el maíz. Me falta... ¿Puedo regarlo? Sí. Perfecto. Me ha dado para regarlo. Perfecto. Uy, tenía que haber plantado antes de regar. Pero bueno, está bien. ¿Puedo devolverle el agua? No, es verdad. Bueno, pero todo esto está regado, se supone, ¿no? Yo le paso aquí doblemente el agua y listo. Vale, ¿aquí qué tengo para cosechar? Pues voy a poner otra semilla de algodón. Eso es. Vale. Aquí que le pongo... Aquí le ponemos una semilla de zanahoria. Más que nada, porque es lo que tengo. No tengo más maíz y eso es una pena. Eso es una pena bastante grande. Y esto necesitaba una azada mejor. Bien, 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 bien. Vale, pues vamos a hacer el zumo antes de que se nos olvide. Y ya vamos teniendo bastantes cosillas. El zumo de moras. Vamos a hacer un zumo de naranja también. Por si acaso, ¿sabéis? Y un pescadito de estos. Venga. Y así nosotros tenemos también para comer. Vale, pues de momento con eso nos vale. Esto está agotado. Y esto ya está agotado. Vamos a tener que hacer más pozos, eh. Y aquí está nuestro manzano creciendo. ¡Madre mía! Bueno, a ver. Por tiempo ya estaría. Entonces. Cosechar. ¿Te he regado? Pues ya te tengo. Ya tengo algodón. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Taller. Hilo. Esa es. ¡Esa es! Vale, entonces. Ahora mismo tengo ya de todo, ¿no? Es decir. Fabrica un hilo. Ya tengo los dos. Cuatro de maíz. Tengo los cuatro. ¿Tienes el zumo? Tenemos el zumo. Ya tenemos para completar absolutamente todas las misiones. Así que yo de momento lo voy a dejar por aquí. Ya, bueno, pues hemos estado viendo un montón de cosillas en la isla nueva. Hemos estado produciendo más árboles, más cantidad de cosas. Ahora seguiré cogiendo semillas y plantando más. Incluso más naranjas también aprovecharé. Y moras también voy a plantar muchas más. Y lo que voy a hacer es, bueno, yo la dedico un ratillo a plantar y cosas así. Y en el próximo episodio vamos a entregar todas las misiones. A ver qué nos cuentan. A ver si nos dicen qué decirle a Saimi para poder hablar con ella. Y, bueno, pues a ver si nos puede ayudar en algo. Así que espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós, chao, chao.